Córdoba, como te contaba, Carlos Lamona Jiménez fue internado. Aún así no se quiso perder este partido. Ya seguro que están en toda la polémica, ya está al tanto, ahora les voy a contar. Estaba comiendo ayer Carlos Lamona cuando sufrió un mareo, se cayó y se le torció la boca. A partir de esto muchos medios comenzaron a decir que había sufrido un ACV. Apenas él se empezó a marear, sus hijos decidieron llevarlo a una guardia cardiológica y su hijo Carly habló con algunos medios cordobeses y explicó que creen que podría ser una arteria tapada lo que tuvo su papá y aclaró que en ningún momento perdió la conciencia, con lo cual en principio el hijo no se refirió a ninguna ACV ni nada. Por el momento sigue en observación, internado. Él ya había estado internado a principio de mes por un fuerte dolor abdominal y bueno, ahora tiene este otro episodio del cual él se está recuperando en compañía de sus hijos. Pero lo más curioso es el pedido que le hizo. Desde la sala de terapia intensiva, Lamona, mientras se recupera, más allá de preguntarle a los médicos qué le pasó y todo, le pidió a sus hijos dos cosas. Una, que lo dejaran ver este partido que acaba de comentar Santi, para lo cual su hijo dijo que ahora le iba a llevar la computadora para que lo pudiera ver y además pidió la lasaña que estaba comiendo cuando se marió. El hijo dijo que le iba a llevar la computadora, la lasaña no dijo nada, así que seguramente se le hayan comido los hijos la lasaña, pero Lamona ahora se recupera mientras se sigue internado en Córdoba. Y nos volvemos a Buenos Aires porque vamos a hablar de Silvina Luna, que también continúa internada en una sala de terapia intensiva. Ayer Jimena Capristo, una de sus amigas y compañera de ella en Gran Hermano, confirmó que efectivamente Silvina Luna tiene COVID, que le hicieron el test y dio positivo. Dijo, Jimena dijo que es algo leve porque Silvina está vacunada, pero de todas formas, bueno, los médicos tienen que atender toda la situación porque recordamos que estaba internada hace casi tres meses, estuvo en terapia intensiva, luego pasó a una sala común y desde el 10 de agosto está nuevamente en terapia intensiva, recibiendo todos los cuidados. También Jimena Capristo explicó que Ezequiel, el hermano de Silvina, que es la persona que la acompaña día y noche en su internación, prefiere no dar demasiada información a los medios y blindar, esa fue la palabra que usó, blindar todo, como para no estar todos los días diciendo hoy está mejor, hoy está peor, porque es un cuadro muy cambiante que cambia día a día, pero bueno, ahora tiene que recuperarse de este cuadro de COVID para después poder seguir mirando adelante con todo lo demás. Así que fuerza para Silvina y para la mona. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a un corte, me está diciendo Gisela. Sí.